Hola amigos de youtube aquí les traigo el Halo portable, sirve para jugar online esta muy facil no lo pueden instalar solo lo descargan del link que les voy a dejar en la descripcion aqui pueden ver la carpeta aqui estan todos los archivos solo abren Halo C y listo empiezan a jugar les voy a dar una demostracion con el juego iniciado solo tenemos que entrar a multijugador internet le damos en actualizar buscamos un server a ver este tenemos que cargue y ya ya empezamos a jugar el juego iniciado bueno eso es todo por mi parte muchas gracias por el video bueno bye bye no 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 no